Música Estudiantes y padres de familia reclamaron en Morelia solución al paro educativo que mantiene la CENTE desde hace 5 días en las escuelas de nivel básico de Michoacán. Reprobaron las acciones de maestros que abandonan las aulas pese al daño que causan a los alumnos. Que ya nos tienen bien enfadados con las marchas, marchas y marchas y marchas, ya es justo que ya el gobierno ya nos pare. Claro que no señorita, estamos en un país donde existe la libre expresión, nada más que hay maneras para hacerlo. Sus derechos terminan donde empiezan los míos. Entrevistados en calles del Centro Histórico de Morelia destacaron que la libertad de manifestarse no debe ejercerse a costa del daño a terceras personas, en particular los niños y jóvenes de nivel básico. Que no está bien porque se pierden clases. No señorita, quieren más vacaciones, la verdad no y los hijos son los que repiten ellos. No, pues prácticamente nosotros no tenemos la culpa. Madres de familia opinaron que las tomas y paros no son las formas para resolver los problemas entre el gobierno y los sindicatos, incluida la CENTE. No del todo, todos tenemos derecho a luchar por nuestros derechos, nuestros estatutos sindicales, pero también sin afectar a terceros. Pues no, porque ahorita no hay clases, ahorita este derecho, ahorita en muchas escuelas no hay clases, los niños están perdiendo todo eso. Existen otras vías para negociar y privilegiar el diálogo que no causan malestar a la sociedad, refirieron ciudadanos de la capital michoacana. No, pues hay otros modos, platicando, haciendo marchas y tomando porque pierden los estudiantes. Ya no, ya Michoacán se ha rezagado mucho en diferencia de otros estados en los que nada más puro paro y marcha. El ciclo escolar 2013-2014 inició con suspensión de labores en planteles de la entidad, en perjuicio de más de 52 mil alumnos. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.